¿Cá había ahí para llevar? No le pregunto si hay porque yo si me quedé con hambre No si hay si que hay ni ahora si no El palabra de que... A que viene hoy el Danieluqui Danieluqui ¿Vos? Hoy Ese día que grabaron el video del... El de la Cindy Ajá Ahí está con el blanco también Ah si es el que lo entrega Ah si es el que hace la entrega Ah si es el que hace la entrega El entregador del padrón ¿Qué tiene? Ah? Ahí está como está Ah si es cierto Ay me quedé full Dos platos Ay ya terminó el arroz Ya estamos raspándonos Hay que rasparla Te puedes ganar pollo Lo bueno que no se me quemó para rasparla Es cierto Es cierto Vamos Meluqui Quita mire para llevarla ¿No ves? Gracias 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 No 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 Él trabaja pero entregando las flores Él trabaja entregando flores Ajá Él es el patrón Llama Él es el patrón Usted es el patrón Tú es el patrón Tiene un patrón Sí ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? Sí Creo que yo C zeker mucho Mejor el patrón la carne Porque Ya me me No Ya O sea Hay que diferencial es de que todos llevan comida tengo eso para llevar no, mi hija pues ahí si no lo llevan es carne no, llévenlo para llevar desápenlo y se lo tiran encima si no es carne Dios no porque si es comida eso ya sabe ella como le dio la comida a la china ah de veras, ella no se terminó la comida va a la china no, la china se lo comió la comida encima de uno no, es comida no, yo no se lo ha comido lo que así me lo dio escucha pero si es rico el rincón lléveselo agarro a la de uno que humilde rino me comió una yo te quedo vamos a hacer el rincón de aquí adelante solo de castigo así como hace me dejaste es que quiere agregarle palo me dejaste hasta 3 me dejaste en el rincón de doña Luque yo había hecho carne y todo pero ese día hasta dos platillos mira vos hasta los hijos llamó hombre ya te va Kushi le dijo por que le llamó a su hijo le di un beso a ocho por cara a hacer nata para eso son para mí como estamos teniendo ahí está no, a pelón a gente lo que pasa es que es mala onda que hay lo que pasa es que hay lo que pasa es que hay cuida no quito chupacabra el chupacabra tuvo la culpa de que no haya pastel pero que se fue para la nueva y todos me dijeron chupacabra no está cancelen el pastel muchachas no me lo traigan anda chupando y ya no se va a perder bien aquí está el pastel vaya y no es el postre no es el postre no es el postre va pues si va hay que hacer otra olla de virigol y venimos mas tarde ah si no va a querer meter a nadie en el carro bien compañero ya le cantamos no es no es no es no es no es el cumpleaños el cumpleaños del que tengo también el cumpleaños del que tengo 41 burro mira si pasa el camión se levantó como zombi a mi asustaron se levantó como zombi como zombi al lado a la el cumpleaños del carnet burro yo tengo cuidado que hay un paquetillo ahí no los van a agarrar porque no onda no le cuadra no le cuadra y el look se acuerda que habla del miento yo termino ah tú a mi comiste con el huevo y el laberinto vaya a saber quién fue a la fila y las bolsas del instrumento en el ladrero ah esta ya lo pasé echando aquí en el bote la mía ¿Cuántas libras de frijol coció? Cinco Ah, para la madre, yo pensé que una libra No, yo pensé que una libra, a tres, a cinco, a diez la libra Y el arroz está como a cinco, y cuatro libras Como cincuenta Setenta Tomate, la cebolla, la cebolla Ahora usted como hermana, diga usted como hermana ¿Cree que Chupacabra se merecía esta comida o se merecía algo más? Ah, eso, ¿por qué no tanto? Vaya que yo, hijo No da ni para eso O sea que él ya sabía que es lo, algo más Lo considerable Lo considerable, que uno sabe cuánto vale Él vale un plato de frigor No Chupacabra, pero así está bien vigente porque así nadie pelea por la comida Ah, qué buena idea esa, ¿verdad? Realidad que así se dan todos los nemes y así se dan todo menos No, Ale Doña Lupe Falto porque esa dio Guia Lupe Puchika llenó su plato de carne ¡Su tandada! Y después que llenó su plato de ella, vigiando el otro, porque estamos la partita A la verdad, yo he dicho que todos quedaron guiando bien lleno Que nadie estaba peleando Dos platos me volvé, yo a mirar suave y yo por eso todo quedaron bien llenos no hay nadie que esta estudiando por la comida si es que tortilla comio la Natalia no, no come tu boca le traía pollo por eso ah de veras le traía pollo le traía pollo, no chupacá le voy a traer pollo ah para eso ah para que esto si se que comiera el rigolo también solo el rigolo, mirá que el rigolo iba al pantalón suelto ah si viene y todos vamos a llenarlo así muchas veces como lo vamos a hacer con chupacáveres no hay pastel ah si, que pastel ya no llenamos y ya ni cabe el pastel a mi si el rigolo que tiene que ir para otro año chupacáveres avisar con tiempo la Nora dice a mi me gusta esta porque ya me perdí todo el desmadre porque como grabamos un video que no estaban buenas la mañana la estuve recortando por pedacitos ya era tu carita esta haciendo la fuerte que la Nora no le gusta el frijol no le gusta el frijol no le gusta el frijol si pero ella come frijoles todos los días no vaya viste es como que le este echando las tubas todos los días jajajajaja ella leía solo pobrita es que come frijoles todos los días como que no va y asi es un hombre comer un hombre todos los días igual una mujer que no se come a la misma mujer todos los días vaya viste o sea que es merecido como cambio cambia cambia hay que ver ley de la vida comer diferente hay que aprobar vente 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 avisa porque una mujer no se casada tiene 10 años 10 dice que 10 años y no ha engañado a las mujeres le cree yo le cree usted a Juana dice que 10 años llueve llueve no pero que opino usted no es un saber sino que tanteo ha echado a su polvito por ahi escondieron el que tal vez me ha engañado esto tengo porque tengo de vida aquí ¿Vos qué sabes? Más picaron Mira, yo te voy a decir una cosa Le creo que tengo que tal vez No lo he engañado No porque no quiera Es porque en realidad no tiene Mucha casaca, pero vos se has dado cuenta Que aquí los patroos le han puesto un poquito así Aquel se pone así De una vez más Significa Significa que tal vez ha sido bien No porque quiere Sino porque no cae nada Entonces es un ejemplo O sea, tal vez aquel no quiere invertir Porque hay que invertir en esa onda Hay que gastar un extra O lo que sea Opa la agüita Entonces tal vez Cushin se ha mantenido ahí como Vaya viste Y de gratis Eso significa que Cushin Si ha sido bien Pues digamos que es porque No has tenido como Porque ahorita que ya quedas Ya han tocado ahí Si, cierto Hay una típica Hay que hacer el caso No hagan a la mujer No nos gusta Es cierto Ya se viene enojado Pero más fácil que uno Haga la mujer No? Ah? Más fácil Ya se viene enojadita Igualdad 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 Pero el hombre engaña por debilidad En cambio la mujer engaña por decisión Porque si tu mujer te va a engañar Va a decidir engañarte Porque vos le fallaste En cambio si el hombre engaño Obviamente está mal Pero cayó Porque obviamente la tentación Uno obviamente es débil El hombre es débil La mujer no es débil La mujer Por más que la estés calentando Pero si ella dice Bueno Este cerote me lo voy a echar Y es que ahí se fue Ella lo decidió así O sea No es de que Ay no es que no caí No salí En cambio el hombre Mucha El hombre Es Hay que ser sincero El hombre es débil El hombre es aguado Y yo te apuesto Que el pelón El pelón dice que le cae mal Digamos No sé Que le caiga mal Tal vez la diabla Pero si a qué Ella te empieza a dar cartel Ay ya Ah Niel Solo para allá lo pide Solo porque no te pide el aire Como que no te pide el aire Ah si entonces sin él Ah pero bien Ah bien A huevo me lo compras Solo te pongo una bolsa de ná Y lo hay amarrado También una chamarra No hay nada O la almohada Sí Oye la nube tiene experiencia Yo creo que si decía La nube Le tapaba la cara Y solo le hacía Como a pensar Al revés ¿Qué sigue ahorita el hombre? Ay Ay Cállate tú Cállate tú Ah sí Ah pero tiene que ser allá Mucha gente Sí aquí Allá abajo del palo Abajo del palo Allá sí Así que se le va Ah sí Y peor con el alboroto Más calor Más allá Más allá Empieza a tirar los Riflaces Porse Empieza a tirar los Pepitados Los Pepitados Pero la bocina Solamente que nos pide la bocina La bocina de la Kelly Bien ahí está Sí la bocina de la Kelly Estaba chupada Estaba cantando ahí La bocina de la Kelly Estaba buena Estaba buenísima Solo que no la han escuchado Cuando se prende Ah miren Que le está diciendo ahí Vean Ahí sí Le hizo mal el frijol Le estaba jugando Le estaba jugando Arraste un chiste Arrasteme a esa casa Pum chicos Ahí le gusta Ahí no ríe Miren que lindo Vale Vale Sí Ahí va Cosa Es más sucia No parece un alámbrico Va Kelly Sí Esa es de batería La bocina es de batería Ah Bien Bien ¿Quién es recargable? Ah esa Kelly Igual que la bocina La que tiene usted Es recargable No Solo nadie Solo nadie ¿Tú cuál? No hay de esas De esas Kelly De esas sillas De esa silla Que le pese a su bocina Su bocina Su bocina Su bocina Aguanta Bien Aguanta La cabra no pesa Todo lo que no le va a echar El chaval No 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 Vale Entonces Un trozo Es que vale Yo creo que Nos vamos a ir para allá Ahí está la bocina Vamos Vamos Y el tete 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 No la cosa Ay Tráiganlo La cosa es que no haya mucho calor Tete 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 ¿Dónde dijo el hielo? Peso tabucino! ¿A dónde? ¿Cierta? ¿Cierta el baile o no? 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 ¡Prende hasta nada! El baile es lo que primero vamos a chapear Ya ha terminado Ya va a haber el baile Al aire Ya veo que los dos se van a sentar ahí ¿Qué? No, 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 no Este también está pausado Estaba pausado No, no, no Ah, mejor porque... Ah, sí, el tete No llegaba a los 14 Eso no sabe Tete Tete Ven, tete Ven para acá Mira para el frijol Mira, está donde anda Mira, está donde anda ¿Cuchin? ¿Está donde anda? Están amareando, mira Mira para el palo Esto no sirve de esa misma clase Mira como que es el perreo Hola Cuchín, voy a limpiar el terreno para que te lo venga a vos Ese burro Bueno entonces vamos a continuar ahorita con el siguiente video cuando ya están veniendo todas las chicas